MUNDO DÍNAMO Hola, bienvenido a Mundo Dínamo. ¿Cuál es tu nombre? Pablo. Pablo, bienvenido. ¿De dónde nos visitas? De San Miguel, Santiago. Buena. Oye, ¿primera vez que vas a saltar en Benji? Sí, primera vez. Bueno, disfruta mucho tu experiencia, ¿vale? Nos vemos. Vamos, vamos. Uno, dos, tres. Dale, salta. ¡Eso! Buena, buena. ¿Cómo estuvo el salto? Bien, un exquisitez, no un exquisitez. Uno todavía está así como medio nervioso, pero un exquisitez. Buenísimo. Gracias por venir a Mundo Dínamo. Gracias a ustedes. Maravillosa experiencia. Bacán. Chau, que estés bien. Gracias. Chau.